Toca el ángel, toca la guitarra, toca el gancho Manuel, toca la calva, el gancho Manuel hace yoga, no para que el gancho Manuel hace yoga. Tiene un buen grano, toca la calva, el gancho Manuel hace yoga, no para que el gancho Manuel hace yoga, no para que el gancho Manuel hace yoga, no para que el gancho Manuel hace yoga. ¡La perra Inés! ¡Vuelga el ángel! ¡No! ¡La perra Inés! ¡Se rasca las pulgas! ¡No! ¡De los pies! ¡No piensa la guitarra! ¡No!